La Bicicleta en Holanda es un método de transporte más que un método de transporte. Mucha gente en Holanda va a su trabajo, a la escuela con la bicicleta, los niños y los adultos también. Y por los niños yo creo que la bicicleta es importante porque cuando conduce una bicicleta debe hacer la cosa muy responsable, pero también disfruten la libertad porque puede ir donde quiere ir y no son dependientes de su pareja, de sus padres. Y por eso la bicicleta es un aspecto cultural y social también en el desarrollo de los niños en Holanda. Conducir la bicicleta también es muy bien por la salud porque es un ejercicio. Y lo que hacemos también en Holanda es separar las diferentes viales, por coche, por pitones, por ciclovías. Y por eso aumentó la seguridad también para ir a bici.